Como ocurre cuando hay que revisar cada una de las comunas y las medidas que se están tomando los días miércoles, es un poco más prolongada, disculpen el atraso. Y ya antes de dar paso al informe del día, quisiera referirme preliminarmente a algunos aspectos que considero importante remarcar, insistir en ellos y otros anuncios. Lo primero que quiero repetir es que desde hace dos, tres días atrás, hemos hecho un cambio metodológico en la forma en que generamos este informe a la ciudadanía todos los días respecto a la marcha, la evolución de la infección por coronavirus, la enfermedad COVID-19, en nuestro país. Y básicamente los dos elementos fundamentales de este cambio de definición tienen que ver con la consideración, e insisto en esto, que lo que estamos haciendo es un informe epidemiológico de salud pública para tomar decisiones o para ver cómo marchan ciertas acciones que afectan a una comunidad entera. Esto que entregamos todos los días no es un parte clínico, no es un informe de cuál es el estado de cada uno de los pacientes que ha sido afectado por una infección por coronavirus. Y en este contexto, los dos cambios metodológicos fundamentales son, en primer lugar, cómo y por qué contabilizamos los casos activos. Un caso activo es una persona que tiene la capacidad de contagiar a otro y por lo tanto produce preocupación respecto al control de la epidemia desde que inicia los síntomas, o en el caso que no tenga síntomas, desde que se hace el examen de PCR y este resulta positivo. Esto implica, en ningún caso, que uno debe entender que una persona que ha completado una cuarentena de 14 días, se debe entender como que está sana. Muchos de estos pacientes completan esta cuarentena, incluso estando en el hospital y conectados a un ventilador mecánico. Cuando hablamos de que una persona es un caso activo o la incidencia actual o la incidencia de casos activos, nos referimos a personas que tienen la potencialidad de contagiar. Y como he señalado en los informes anteriores, en una forma que no está recomendada adecuadamente por la Organización Mundial de la Salud, nosotros contábamos a todos los casos 14 días desde que tenían un examen positivo, a diferencia de lo que ha hecho siempre el informe de epidemiología, cuya última versión se publicó anoche en la página web del Ministerio, en que en realidad considera caso activo una persona que es potencialmente contagiante. Y por lo tanto, tener una comunidad 10 casos activos o 100 casos activos produce una diferencia respecto a cuál es el manejo o qué es lo que se debe hacer en esa comunidad, porque sabemos que esa persona, caso activo, tiene una capacidad de 1,36, contagiar a 1,36 personas y por lo tanto difundir la infección. Eso produce inmediatamente un efecto. Y ese efecto es que en comparación a lo que se informaba diariamente, el número de casos activos coincidente con el informe de epidemiología es menor a lo reportado. La segunda definición que se ha tomado también, como se recuerda, es incluir en como casos fallecidos por o asociados a coronavirus, a todas aquellas personas que tienen un certificado de función, donde aparece el término COVID independiente, que no tengamos constancia de un resultado positivo, que esté pendiente del resultado de una PCR tomada. Esto produce un efecto contrario al anterior, en el sentido de que normalmente durante un tiempo vamos a informar más casos fallecidos asociados a COVID de los que teníamos antes. Estas personas han fallecido, desgraciadamente, y lo que se hace es cambiar su clasificación de una muerte por una causa indeterminada o que el resultado está pendiente todavía del PCR, como hacíamos antes, que no lo he informado, sino que ahora, de acuerdo al alineamiento de la Organización Mundial de la Salud, se informa. Para ejemplificarlo, en la cifra que se va a dar de hoy, de fallecidos hay 33 personas incluidas adicionalmente a la forma en que reportábamos esto antes, 33 personas que van a sumar a la lista o al número de fallecidos que se va a dar a conocer hoy día. Segundo punto, trazabilidad. Es evidente que en la región metropolitana en particular, menos en el resto del país, pero el nivel de trazabilidad, de seguimiento de los casos y sus contactos que tenemos no es suficiente. Tenemos una trazabilidad solo del 60% y para ser satisfactoria, en el sentido de que somos capaces de identificar casos activos y a sus contactos y tener claramente una política de aislamiento que impida que estas personas contagien a otro, debería darse o sería más segura, funcionaría mejor con una trazabilidad que superara el 80%. Y es por eso que se ha tomado la decisión de encargar a la atención primaria de salud que ya desarrolla muchas funciones vinculadas con el COVID como atención domiciliaria, como entrega de medicamentos, como la mitad de los exámenes que se hacen para detectar coronavirus se hacen en la atención primaria, pero vamos a dar un paso más. Y este paso más es encargarle a la atención primaria de salud dependiente de los municipios el seguimiento activo de los casos y sus contactos y generar las alertas apropiadas para tener un aislamiento más efectivo. Más seguimiento, más aislamiento, sobre todo lo que hemos llamado residencias sanitarias. Y en ese sentido agradecemos desde ya la colaboración que ha comprometido para este propósito la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal y también estamos seguros, como ya está ocurriendo, los alcaldes, las corporaciones municipales de salud o salud y educación van a poder generar un esfuerzo, una colaboración muy importante para tratar de contener los nuevos casos. Muy particularmente estamos hablando, por supuesto, de la región metropolitana, de la región de Valparaíso y de la región de Tarapacá como los primeros lugares en los cuales vamos a entregar a la atención primaria de salud, insisto, la trazabilidad, el seguimiento de los casos y el buen manejo del aislamiento. Tercer aspecto discutido hoy día con el Presidente de la República, el Presidente nos ha instruido a que la contribución que hace salud a las residencias de adulto mayor se extienda también a centros de salud que hoy día no tenemos, el EAM, de carácter privado y también a hogares de ancianos, centros de adulto mayor informales y conocemos que en muchos lugares hay recintos de este tipo y se nos ha pedido, el Presidente, que como Ministerio de Salud ampliemos el cuidado sanitario a poblaciones que hoy día no estaban adecuadamente cubiertas en lo que estamos haciendo en salud y, por supuesto, esto significa más trabajo, más esfuerzo, pero concentrarnos también en un punto muy focal que es el riesgo de enfermar gravemente e incluso de fallecer que se da en este tipo de recintos. en cuarto lugar y para ser súper breve medidas adicionales de cuarentena u otras la decisión que se ha tomado esta mañana es no hacer ningún cambio salvo levantar la cuarentena que afecta a la comuna de Lonquimay en la Araucanía para decirlo en breve todas aquellas comunas que estaban en cuarentena hasta este viernes a las 22 horas van a seguir en cuarentena hasta el otro viernes a las 22 horas por lo menos y esto, insisto, además acompañado de los cordones sanitarios, aduanas, todas las medidas siguen en vigor exactamente como eran o serían hasta este viernes. Sabemos en la región metropolitana este viernes completamos la tercera semana ya de cuarentena este es un esfuerzo y un sacrificio enorme para la ciudadanía pero necesitamos hacer comprender que estas medidas tienen que ir acompañadas de una mayor colaboración de la comunidad. hasta ahora los estudios que nos ha entregado el Ministerio de Ciencias señalan que la movilidad en la región metropolitana afectada severamente por la pandemia se ha reducido solo en un 30% respecto a los niveles habituales. Esto es muy poco hay muchos permisos que se van a endurecer más aún ahora hay mucha gente que vulnera el toque de queda que se reúne socialmente y esto insisto para que el periodo de cuarentena en la región metropolitana en cualquiera se acorte como queremos se necesita reducir esta movilidad por lo menos a la mitad de lo que es hoy. Vale decir si usted salió de su casa dos veces la semana pasada por favor hágalo solo una vez concentre en una sola salida no visite sus adultos las personas adultos mayores vinculadas a usted tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que esta tendencia que ciertamente estamos observando en la mayoría de las comunas que están en cuarentena con la excepción de Iquique y Alto Hospicio efectivamente cumpla su función que nunca es inmediata cumpla su función y podamos insisto salir de esta cuarentena por último quiero agradecer muy sinceramente al Senado de Chile porque ayer despachó en primer trámite la ley de especialistas antes llamada ley de una como que significa que médicos que están calificados por una universidad extranjera normalmente para ejercer una especialidad en Chile van a poder ser acreditados como especialistas sin necesidad de rendir el EUNACOM por lo menos durante los próximos dos años y esto tiene agradeciendo insisto a esta votación del Senado que fue prácticamente unánime unánime había sido la Comisión de Salud del Senado produce una posibilidad de reclutar rápidamente a una cantidad significativa de especialistas con los que hoy día no contamos porque hasta ahora en mérito de la alerta sanitaria podían ejercer solo como médicos generales en condiciones que muchas de estas personas están extraordinariamente calificados como anestesistas cardiólogos intensivistas médicos de urgencia que es evidente es nuestra mayor necesidad dentro del periodo de pandemia que sabemos se va a alargar a lo mejor mucho más de un año hasta por lo menos que se encuentre una vacuna que resuelva definitivamente esta pandemia del año 2020 sin decir más dejo con ustedes a los subsecretarios que van a continuar con el informe del día muy buenas tardes con respecto a la situación mundial no me voy a referir particularmente la situación mundial ha seguido creciendo el número de personas contagiadas sigue la pandemia siendo una situación crítica principalmente en la región de las Américas donde Estados Unidos y los países de Latinoamérica está golpeando fuertemente la situación de nuestro país en las últimas 24 horas podemos informar que se han registrado 4.942 casos nuevos de los cuales 4.537 son casos sintomáticos y 405 son asintomáticos con respecto a la situación regional sigue siendo la región metropolitana la que lidera el mayor número de casos confirmados que se han confirmado en las últimas 24 horas también nos merece una preocupación la región de Taparapacá en las comunas de Iquique y Alto Hospicio donde también tenemos medidas muy estrictas como cuarentena en ambas comunas por lo tanto hacemos un llamado muy importante a las personas que están en estas comunas donde se va a mantener la cuarentena disminuir las salidas y respetar las medidas sanitarias y las indicaciones de la autoridad sanitaria la cifra total de personas diagnosticadas de COVID-19 en el país alcanza 113.628 casos totales de los cuales 21.605 son casos activos es decir de este total hoy día podemos decir que hay 21.000 personas que son contagiantes del COVID-19 dentro de nuestro país finalmente quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 87 personas lo que da un total de 1.275 personas fallecidas asociadas al COVID-19 como informó el ministro de acuerdo a la nueva formulación de que hemos tenido la nueva clasificación de fallecidos del total de fallecidos que estamos informados en el día de hoy 33 de ellos corresponden a la nueva clasificación de personas fallecidas que hasta hace poco no cumplían con los dos criterios y en el día de hoy los hemos incorporado a este número total de 87 personas quiero dejar con ustedes al subsecretario de reasas intestinales para que continúe con la cuenta buenas tardes en cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada por COVID-19 al día de ayer son 1.475 personas de las cuales 1.218 se encuentran en ventilación mecánica y 339 en un estado crítico la red de salud va creciendo día a día cuando nosotros vemos los porcentajes de ocupación que al día de ayer se encuentran un 88% a nivel nacional y un 97% en la región metropolitana ese porcentaje se va manteniendo porque vamos aumentando diariamente el número de camas ustedes pudieron ver ayer que el presidente Sebastián Piñera recibió un nuevo cargamento en el aeropuerto de Pudahuel con más de 100 ventiladores que en este momento están siendo distribuidos a los hospitales tanto de la región metropolitana como también de la región de Tarapacá que también lo necesita en este momento para seguir creciendo en cuanto a su capacidad hospitalaria este esfuerzo es muy significativo para que tengamos alguna noción del esfuerzo que se ha realizado de parte de los hospitales y en ese sentido de los trabajadores de la salud nosotros podemos decir que al día de hoy hay más de 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud y a esto se suman lo que el sistema privado ha ido entregando este aumento si uno lo compara con los años anteriores en donde teníamos cerca de 600 ventiladores mecánicos disponibles en cada uno de los años anteriores el crecimiento que ha habido es de un 140% estamos hablando de pasar de 600 ventiladores a 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud este es un esfuerzo que se ha hecho y es un esfuerzo gigante de parte de los trabajadores de la salud de los directores de hospitales de los directores de servicios de salud el esfuerzo de poder seguir atendiendo seguir creciendo de esta forma se realiza día a día y de esa forma podemos seguir manteniendo una cantidad de ventiladores disponibles para quien lo requiera al día de hoy la cantidad de ventiladores disponibles es de 330 ventiladores en cuanto a la cantidad de exámenes informados las últimas 24 horas la cifra es de 15.538 exámenes acumulando 628.318 exámenes y en cuanto a la cantidad de habitaciones de residencias sanitarias el día de hoy ya existen 4.465 habitaciones disponibles y quiero agradecer a la asociación de cajas de compensación que ha puesto a disposición del gobierno 1.300 habitaciones adicionales que se van a incorporar estas van a estar disponibles y van a ser priorizadas para adultos mayores que se encuentran como lo ha dicho el ministro en casas de adultos mayores para que en caso de resultar con algún caso positivo la primera prioridad de esta utilización de cajas de compensación de 1.300 habitaciones sea para estos adultos mayores y con ese objetivo poder disminuir el contagio dentro de estos establecimientos hago un llamado y reitero acerca de las políticas que como personas debemos tomar cada uno tiene en sus manos el poder de disminuir los contagios que estamos teniendo diariamente sabemos que hay salidas que son imprescindibles y para esas salidas cuando ustedes lleguen a sus casas deben lavarse las manos deben lavarse las manos antes de saludar a cualquier persona que viva con ustedes en el hogar para evitar traspasar algún virus que puedan haber obtenido en la vía pública la mascarilla la mascarilla se debe dejar afuera del hogar con el objetivo de no traer esa mascarilla al interior del hogar y así evitar también los contagios el mayor número de contagios se produce dentro del hogar y es por eso que estas medidas son muy importantes con el objetivo de no contagiar sobre todo a quienes más queremos que son quienes viven con nosotros cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas buenos días subsecretarios ministros lo primero es sobre esta medida del sector primario como eje para la trazabilidad no llega tarde esta medida y no habría que acelerarlo para que esté esta red en todo Chile para así evitar que en regiones crezca los contagios de COVID-19 y lo segundo es sobre la sociedad chilena de medicina intensiva quienes registran un 98% de ocupación de camas críticas y además una gran cantidad de muertes por COVID en las urgencias ¿por qué está ocurriendo este fenómeno? y además los médicos de urgencia dicen que hay gente que no recibe ventilador en cuanto a la situación de las urgencias nosotros tenemos el conocimiento de que los pacientes que llegan a las urgencias son los pacientes más graves anualmente nosotros recibimos a 550.000 personas desde las urgencias que son graves y que requieren hospitalización y hay un porcentaje de ellos que llegan a una situación de extrema gravedad que aún recibiendo el tratamiento lamentablemente fallecen pero el trabajo que se ha realizado en cada uno de los hospitales de ampliar las urgencias separarlas en lo que son casos respiratorios casos no respiratorios en aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos de transporte dentro de las ambulancias en la cantidad de ventiladores mecánicos en las urgencias en la cantidad de equipamiento de oxigenación de alto flujo en las urgencias es un trabajo que ustedes han visto que se ha ido creciendo diariamente obviamente nos gustaría que la cantidad de fallecidos sea menor pero tenemos claro que la cantidad de personas que están llegando anualmente a las urgencias que estamos hablando de 550.000 hay un porcentaje de ellas que a pesar de que existe un tratamiento lamentablemente fallecen en cuanto a la atención primaria nosotros tenemos una red de atención primaria que es muy importante y nosotros sabemos y hemos establecido varios programas de apoyo a esta estrategia de pandemia de coronavirus desde comienzos de esta planificación estamos hablando que desde la atención primaria hoy día nosotros tenemos un plan de hospitalización domiciliaria que ya suma más de mil pacientes estamos hablando de un programa de visita domiciliaria que se ha duplicado en cada uno de los municipios estamos hablando de una atención primaria que está haciendo un esfuerzo de entregar medicamentos a domicilio gracias a la colaboración de los alcaldes y ahora obviamente con la entrega de la información acerca de los contagiados que las comunas tienen en cuanto a sus inscritos en cada consultorio hay un trabajo que se está haciendo de vigilancia que ahora se va a ver intensificado fuertemente a propósito de esta recomendación que el consejo asesor emitió el día de ayer y con la cual coincidimos plenamente puntualmente por el caso de la trazabilidad en cuanto a la atención primaria y también lo que le mencionábamos el 98% de ocupación de camas críticas ¿qué pasa con eso? y la denuncia específicamente del jefe de urgencia del hospital El Carmen que dice que hay gente que no recibe ventiladores mecánicos insisto la ocupación la ocupación ustedes la pueden revisar diariamente se ha mantenido en niveles cercanos a los que acabo de comentar a los que usted acaba de comentar y eso nos implica que no estén ingresando pacientes diariamente están ingresando pacientes a hospitalización pero al mismo tiempo diariamente cada uno de los hospitales ha ido aumentando su capacidad de camas de unidades de cuidado intensivo de uso de pabellones con máquinas de anestesia que sirven como ventiladores mecánicos del uso de unidades de cuidado pediátrico que sirven como ventiladores mecánicos para adultos y también desde la urgencia los hospitales hoy día están totalmente convertidos a la atención de coronavirus y eso va a seguir sucediendo en la medida que vayamos recibiendo los nuevos ventiladores como acabo de mencionar ayer aparte de los 100 ventiladores que recibió el presidente de Cierta Piñera se entregaron 400 equipos de oxigenación de alto flujo y estos están siendo repartidos y precisamente son en las urgencias en donde más se utilizan estos equipamientos para evitar una intubación dependiendo de la gravedad de cada de los pacientes cada vez más los intensivistas o los urgenciólogos nos están solicitando cánulos de alto flujo para evitar una ventilación mecánica y es por eso que hemos tomado esta decisión y el día de ayer se recibieron 400 equipos de oxigenación de alto flujo muy buenos días queríamos profundizarnos estamos obviamente aprendiendo sobre todo con estos nuevos criterios hoy publicados en el diario oficial el gobierno ha dicho que se ha preparado desde enero para un peor escenario y eso es tener simultáneamente mil personas contagiadas perdón 100 mil personas contagiadas que ya las superamos y 100 mil casos activos el día lunes estábamos críticamente ya más cerca de eso porque ustedes habían informado de 59 mil 100 pacientes que podían seguir contagiando entiendo que ahora se homologa verdad al informe epidemiológico pero la baja es muy grande porque más de la mitad ahora se reportan 21 mil 325 ayer por ejemplo hoy es similar a esa cifra de los casos activos porque tuvieron que pasar 22 informes epidemiológicos para tomar esa decisión y también cómo responden a que este cambio por ejemplo en el criterio de fallecidos es parcial el que se está haciendo ya que la OMS lo que recomienda es por ejemplo en casos sumar casos clínicamente compatibles o en casos probables pero no sujetos a un TPCR Bueno con respecto a su pregunta primero efectivamente nosotros para tener una información del punto de vista clara diariamente estamos informando en relación al informe que los laboratorios nos daban en función de los casos activos todos los días sin embargo del punto de vista para evaluar la epidemia cómo vamos tomando las medidas en función de la pandemia de nuestro país hemos decidido informarle a la población ajustar la información diaria al informe epidemiológico de esa manera nosotros podemos ir mirando la evolución de la pandemia dentro de nuestro país quiero sí decir que con respecto a las medidas que hemos venido tomando durante todo este periodo desde marzo hasta la fecha todas las decisiones han sido en función de la evaluación de la pandemia en relación al informe epidemiológico en relación a los casos activos a los casos que han ido recuperándose y de esa manera hemos ido tomando las decisiones esto es una decisión que hemos decidido tomarla para que la población esté más informada acerca de la evolución de la pandemia dentro de nuestro país con respecto efectivamente al informe de fallecidos hemos decidido ir fortaleciendo la información en relación a esto cuando partimos dijimos que la decisión de los criterios aplicados en eso eran certificados de función que en cualquiera de sus definiciones dijera coronavirus o sea COVID-19 ya sea como causa primaria o una asociación lo que nosotros decíamos una persona por ejemplo que tiene un cáncer terminal si en algún minuto de su estadía en el hospital se le tomó coronavirus y teníamos el informe del coronavirus se informaba coronavirus hoy día hemos aumentado esa definición y todas aquellas personas donde el certificado de función dice esté relacionado con coronavirus independientemente de la causa primaria de muerte independientemente de si tenemos el resultado del examen o no se va a informar como coronavirus pudiendo después esa persona cuando el resultado del examen sea negativo por supuesto que ahí se hacen ajustes en relación al número de personas informadas estos son ajustes que vamos haciendo vamos mirando estamos mirando todos los días las definiciones que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a las recomendaciones tanto del punto de vista epidemiológico como la definición de los distintos casos subsecretaria pero para precisar la OMS no lo deja sujeto a un test PCR eso están ustedes dispuestos a incorporarlo por ejemplo y segundo insisto el día lunes hablábamos casi de 60.000 casos activos hoy se informaron 21.605 esto para que no quede la sensación de que hay menos porque finalmente solo por un tema metodológico no es que haya menos personas contagiando bueno efectivamente como se ha informado hasta hace unos días atrás en el informe diario nosotros informamos de los resultados de los exámenes positivos de las últimas 24 horas del punto de vista de contagiante una persona empieza a ser contagiante cuando empieza inicia los síntomas cuando empieza a sentirse mal el periodo de contagio de esa persona según la definición hoy día se sabe que son menos días que son 8 son 10 días pero se cuentan 14 días según la definición que tenemos en este momento ese es el periodo de contagio según la definición de la Organización Mundial de la Salud y según el informe epidemiológico y es por eso que para que la población tenga certeza de cuál es esa pandemia y cuál es la magnitud de la pandemia dentro de nuestro país hemos decidido incorporar el informe epidemiológico que lo hacíamos dos veces por semana al informe diario Buenas tardes preguntarle al ministro por la bueno ayer usted decía respecto de esta de la duración del aislamiento para los contactos estrechos y esto que se agregó en un nuevo decreto el sábado pasado el 30 de mayo del test PCR como mecanismo para interrumpir o descartar la enfermedad y interrumpir esta cuarentena usted ministro decía ayer que durante la tarde se iban a reunir con el consejo asesor para evaluar esta medida quería preguntarle primero cómo cómo le fue con esa reunión si se llegó a algún alguna definición al respecto y si es que considerando que hasta ahora todos los actores expertos el consejo asesor OMS colegio médico sociedad de infectología etcétera han han dicho que en el fondo no corresponde acortar con el PCR negativo esta medida si es que se está evaluando quitar este decreto y actualizarlo sin tener esta este punto de los PCR negativo preguntarle por eso usted ministro y aprovechar también el tema para preguntarle al subsecretario Zúñiga se ha especulado mucho sobre su contacto estrecho su vuelta al trabajo preguntarle si efectivamente tuvo un contacto estrecho o no porque el ministro decía que el que era más crítico no lo consideraba así usted a través de su Twitter dijo que si había sido así que iba a iniciar un aislamiento entonces si es que podemos aclarar eso por favor dejo con ustedes al señor ministro yo de forma preventiva tomé la decisión de aislarme con el objetivo obviamente de no poner en riesgo a los establecimientos yo visito constantemente los hospitales visito constantemente las urgencias estoy con personal médico con personal de salud con enfermeros con técnicos de enfermería y es por eso que tomé la decisión de aislarme preventivamente tomando esa decisión y habiendo transcurrido los días razonables para poder realizarme un examen de PCR tomé esa decisión de realizarme el examen y en cuanto salió el resultado negativo yo defino volver a poder trabajar porque es necesario que exista obviamente alguien que esté dispuesto a trabajar para seguir creciendo en la cantidad de ventiladores en la cantidad de camas en la cantidad de personas que se contratan y esto si bien es un esfuerzo que hacemos desde la solicitaría se hace constantemente a lo largo de todo el territorio del país en cada uno de los hospitales en cada uno de los servicios de salud o sea usted efectivamente tuvo un contacto estrecho y no cumplió con 14 días de cuarentena sino que lo cortó a los 5 no lo que yo acabo de contestar es que yo preventivamente al estar con una persona que desarrolló un examen positivo por PCR definí autoaislar ya esa es la definición la definición de contacto estrecho cae por parte de la Ceremi y eso nunca ocurrió o sea usted no tuvo contacto estrecho ministro si puede responder qué sucedió con el consejo asesor ayer por favor una vez más agradecemos al consejo asesor su continuo aporte comentarios siempre constructivo lo esencial de la reunión de ayer me parece es el interés como he manifestado hoy día prácticamente como respuesta a ese interés hoy día del fortalecimiento de la atención primaria de salud como un eje fundamental para el seguimiento trazabilidad e identificación de posibles pacientes como un tema secundario analizamos los decretos que el Ministerio de Salud ha publicado siempre con la misma afirmación desde 18 de marzo puede ser 19 de marzo pero repetidamente en el sentido de que una persona que es un contacto estrecho tiene que hacer cuarentena hasta que se haga un PCR y si este resulta negativo puede volver a su trabajo quedamos de seguir discutiendo este tema nosotros hemos decidido como Ministerio ponerlo también en espera hasta una mayor claridad definición de riesgo de probabilidad de contagio en la medida que los días de enfermedad pasan porque la posibilidad de contagio cae dramáticamente después del octavo día como el mismo consejo ha señalado y también reafirmamos y estuvimos de acuerdo que en relación a los 10 días como lo señalé ayer esta sugerencia propuesta del comité de reducir la cuarentena de los contactos estrechos con síntomas leves a 10 días hemos decidido no aplicarla lo mencioné ayer insisto no aplicarla hasta tener mejores números mayor claridad de qué es lo que significa una persona con que se define como un caso leve será que es una persona que no se hospitalizó o que tiene alguno de los síntomas nada más y en eso estamos trabajando para mayor precisión reiterando lo que indicó ayer el presidente de la república que en cualquier caso si en el futuro se adoptara esta conducta la cuarentena y por lo tanto el permiso el subsidio de incapacidad laboral licencia médica no podría ser menor a 11 días para que no se produzca la carencia de cobertura de los tres primeros días que si ocurre con las licencias que se prolongan 10 días o menos disculpe ministro me llama la atención usted reitera que esto es algo que ha estado desde siempre en los decretos el lunes evitó también responder esta pregunta dos veces diciendo lo mismo que estaba ya en los decretos pero hemos revisado los decretos los hemos visto todos y en ninguno está esta indicación para los contactos estrechos que si se agrega en este nuevo decreto del 30 de mayo le puedo citar textual el decreto en la resolución exenta 341 por ejemplo del 13 de mayo que dice dispóngase que las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días y no dice nada respecto de un PCR esto se agrega si en la resolución 403 del 30 de mayo en donde aparte de decir que esta persona diagnosticada con COVID debe cumplir con medidas de aislamiento por 14 días se agrega el o hasta que se haya descartado la enfermedad ministro hay dudas al respecto porque fue la misma semana en que volvió el secretario Zúñiga fue la misma semana que volvieron también le rogaría en confinamiento preventivo usted decía que eso no generó cuestionamientos pero si generó cuestionamientos en su momento porque no se estaba respetando esta indicación que también era la de la Ceremi que incluso entrega una licencia médica por contacto estrecho entonces por qué aparece en este decreto eso y si puede decir cuál es la resolución de la que habla usted en la que sí aparece esto desde antes yo si usted me permite me envía su mail yo le envío un resumen de todos los decretos en que esto figura desde la fecha que señalo en la que se dice casi textualmente voy a tratar de recordar la persona mantendrá cuarentena por 14 días o hasta que se haya hecho un PCR que resulte negativo creo que lo dice textual pero yo lo ofrezco en mérito de la transparencia si usted deja su mail por ahí yo le envío personalmente este documento para que usted lo revise ministro qué va a pasar con la cuarentena con la región de Valparaíso cuáles fueron los criterios para que no se determinara en este lugar esta medida que ha generado sobre todo diferencias al interior del gobierno y también sobre el tema que señala el colegio químico farmacéutico que pone en alerta el agotamiento de los fármacos esenciales para el tratamiento con pacientes de COVID y qué pasa también con las filas largas que se han generado en la toma del PCR son varias preguntas a la vez pero yendo en orden las definiciones que se toman respecto a cuarentenas coordenes sanitarios cualquier medida no cierto asociada a este manejo se hacen en un comité de crisis que se reúne todos los días a las 8 de la mañana que preside su excelencia don Sebastián Piñera y donde todas las personas dan antecedentes ministerio de ciencia ministerio interior la vocera el ministerio de salud etcétera y se toma una definición colegiada evidentemente no cierto las personas pueden tener opiniones diferentes pero al final se llega a una decisión validada por lo demás por supuesto como corresponde por quien tiene la labor fundamental que es presidir este comité y presidir al país en ese contexto obviamente parte de la demora se debe a un análisis muy cuidadoso de la región de Valparaíso y también de la ciudad de Arica donde tenemos algunas señales de preocupación tenemos una capacidad hospitalaria que necesita ser fortalecida y en ese contexto la decisión que se tomó en la reunión de hoy día sujeta a revisión el próximo domingo es no declarar cuarentena en la región de Valparaíso por el momento y si fortalecer enormemente como está ocurriendo el aislamiento efectivo en residencias sanitarias de los casos y sus contactos donde efectivamente Valparaíso y San Antonio están siendo bastante modélicos de hecho la subsecretaria va allá ahora para acentuar acelerar esta tramitación respecto a los medicamentos críticos o necesarios para manejar COVID he recibido la información del director de Senabast esta mañana quiero recordar que cualquier incluso repartición privada puede comprar a través de Senabast si es que está en un déficit de que no los proveedores regulares no le han entregado puede ser encargado Senabast los actores del mundo privado insisto a usar a Senabast como intermediario que va a lograr además un mejor precio en el contexto de la pandemia que autoriza que esto ocurra para poder suplir respecto a los exámenes de PCR evidentemente dentro de la estrategia que hemos señalado para la atención primaria tenemos que lograr que más exámenes PCR se hagan en la atención primaria no solo el 50% para que la gente no se atoche y se pueden montar recintos especiales hace pocos días señalé que además vamos a normar que sobre todo en la atención primaria de salud esta toma de PCR se haga a través de un mecanismo mucho más simple que es la toma del examen a través de la saliva que no necesita una intervención de algún agente de salud que pueden estar varias personas simultáneamente tomándose el examen y poder por lo tanto aliviar la carga y acelerar la velocidad en la que estos exámenes se toman respecto a la demora de los laboratorios creo que hay que ser honestos en el sentido de decir verdaderamente los laboratorios están haciendo un esfuerzo gigantesco por acelerar la velocidad con la que responden yo diría que la única región donde todavía tenemos un cierto problema es la región de O'Higgins en todos los otros lugares la velocidad de respuesta ha acelerado muy contundentemente y en relación a esto quiero describir o recordar que nosotros tomamos desde el principio la decisión de hacer todo esfuerzo por tener PCR en todos los casos sospechosos de infección respiratoria no tenemos según reportes internacionales un exceso de fallecidos ocultos no reportados que pueden atribuirse a COVID y como lo hemos señalado hoy día evidentemente si no estuviera como ocurre en muchas naciones desgraciadamente un examen de PCR disponible evidentemente habría que ampliar el criterio de los fallecidos en la pregunta que se señaló esto pero afortunadamente tenemos una 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 forma de hacer PCR que nos permite tratar de confirmar todos los casos quiero una vez más agradecer por su hay una última pregunta perdón si justamente ministro Rodrigo Muñoz Fuentes se realizó el examen PCR el 28 de mayo en un consultor en la comuna de Cerro Navia por ende se le entregó una licencia médica por cinco días a la espera del resultado sin embargo este todavía no está y la empresa en la cual él trabaja advierte que si no presenta otra licencia va a ser desvinculado ya que no ha ido a trabajar pero él sigue con síntomas este es un caso puntual hemos recibido muchos llamados de auditores en la radio entonces la consulta ¿qué puede hacer Rodrigo y también en muchos chilenos y chilenas que están viviendo esta situación? yo creo en su pregunta que se alude a dos situaciones la primera situación es una persona que está enferma que se hizo un examen de PCR que se supone que es por la circulación viral asociado a coronavirus esa persona tiene derecho a una licencia curativa normal por los síntomas que tiene porque está con fiebre está con dolor de cabeza cualquier condición no es cierto que diga yo tengo derecho a una licencia médica por una enfermedad respiratoria voy a decir el hecho de que exista una licencia una forma de licencia específica para cuarentena se refiere a personas que no teniendo síntomas o sea que de otra manera no tendrían derecho a una licencia médica por enfermedad común o laboral o la que fuera según el caso nosotros hemos creado una figura nueva y complementaria que es que para personas que no califican para una licencia común por enfermedad porque tiene fiebre porque tiene neumonia sino que está completamente sano y requiere estar en cuarentena hasta que se le entregue el resultado esa licencia médica si el resultado no se ha entregado evidentemente que la entrega se puede entregar en el consultorio donde sea se puede prolongar pero quiero recordar y esto perdón que aproveche su pregunta una persona que tiene síntomas que está enferma tiene derecho a una licencia médica por enfermedad así mismo si hacemos una licencia médica por una cuarentena de 14 días y el día 15 el día 16 esa persona está enferma evidentemente tiene que pedir y tiene derecho a una licencia médica por enfermedad voy a decir la persona cumplió dos meses de hospitalizado los primeros 15 días estaban cubiertos por una licencia de cuarentena el resto y tiene que exigirse y tiene que pedirse es una licencia médica por enfermedad corriente les agradezco enormemente de nuevo esta oportunidad de aclarar algunos conceptos yo creo que vamos a tener que seguir conversando todos los días de estas definiciones que se traducen en decisiones y en los números que entregamos cada día pero agradecemos la oportunidad de poder haber aclarado al menos algunas de las preocupaciones que probablemente la ciudadanía tiene respecto al manejo y a lo que se viene en relación a la pandemia del coronavirus muy buenas tardes gracias gracias